Hola Leyalanders, hoy vamos a hacer una bebida de Halloween Necesitaremos 3 kiwis Yo compre 6 pigrim También necesitarás agua Y un poco de azúcar Y vaciamos un poco de agua Mmm, delicioso los kiwis Ponlo ahí en la... No, me quiero comer todo Ponlo también en la licuadora Este me lo como todo Puedes un poquito de azúcar ¡Ay, poquito! No, esa bola Y licuamos Y está listo para servirlo Una pocima de bruja ¡Ya! ¡Yummy! Me encanta esto ¡Qué chulo! La poción mágica de bruja ¡Delicioso! Una poción de bruja excelente Dejarás a todos tus invitados ¡Guau! Si quieres también lo puedes hacer con un poco de leche A mí me gustó más con leche porque hace más espumita Está más gueto con leche con leche de floja ¡Ya! 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 Lentes de sapo Ojos de rana Botas de arana ¡Qué rico! Una bebida terroríficamente saludable Muy delicioso ¡Qué rico! En sus comentarios Haz me gusta Y compártelo Puedes ver más recetas En nuestra página web Adiós, Leia Andrés Un besito corazón para todos ¡Suscríbete al canal!